Las niñas, niños y adolescentes del departamento del Caquetá son nuestra prioridad. La gobernación del Caquetá se suma a la prevención de consumo de estupefacientes en entornos escolares con la emisión del decreto 000926 por medio del cual se reglamenta ofrecimiento de pago de recompensas en el departamento del Caquetá. Este decreto busca incentivar la colaboración ciudadana ofreciendo recompensas a quienes proporcionen información que permita la localización, identificación o captura de personas que expendan sustancias alucinógenas en el interior o alrededores de las instituciones educativas. Así que si tienes información relevante, no dudes en contactar a las autoridades militares y de policía con el personal de gastos reservados quienes atenderán tu solicitud. Tu ayuda puede marcar la diferencia en la prevención del consumo de sustancias prohibidas en nuestro departamento. Si requieres más información, detalles sobre el decreto, visita la página oficial de la gobernación del Caquetá.